Nos paseamos por los muelles del puerto de Ondarrua en plena costera del Bonito. La descarga de boniteros es continua. Cientos de toneladas de atún salen del interior de las embarcaciones y pasan a los camiones que los llevarán directamente a las conserveras. Es en este momento cuando se selecciona entre las diferentes especies de túnidos que traen los barcos porque no todos son bonitos del norte. Entre ellos aparecen unos túnidos más compactos y de carne mucho más roja, el atún verdadero. Se les puede diferenciar a simple vista porque el atún rojo tiene las aletas pectorales más cortas y los ojos más pequeños que el Bonito del Norte.